Hola, muy buenos días. Nos encontramos hoy día miércoles para desarrollar nuestra clase número 5 de matemáticas. Ya hemos estado trabajando las fracciones, trabajamos multiplicar, dividir fracciones, transformarlas en número mixto, también trabajamos los números decimales, sumar, restar, multiplicar, pero nos queda para hoy día dividir, ya, vamos a cómo tenemos las estrategias, las técnicas para poder dividir números decimales, ya, pero antes de ello vamos a revisar también los ejercicios de la semana anterior. Les pido como siempre que tengan encima su cuaderno, su guía de ejercicios, donde ustedes hayan desarrollado y su lápiz para que podamos revisar conjuntamente. Vamos avanzando. Vamos a retroalimentar entonces en la clase número 4. Lo primero que teníamos era la página del texto escolar, en donde teníamos que completar algunos conceptos. Dice acá, ¿cuáles son los conceptos? ¿Dónde yo los voy a ubicar? Nosotros hemos hablado de vertical, hemos hablado de décimos, de sumar y de enteros. Siempre hablamos que cuando trabajamos los números decimales, nos conviene ordenar hacia abajo. Y esto se llama en forma vertical, de tal modo que la coma quede siempre en la misma ubicación, ¿ya? Entonces, para saber cuántos kilogramos lleva en total Andrés, se debe sumar los kilogramos de mote, de huesillos y de azúcar. Para eso ordena los números verticalmente y los alinea según la coma. Luego, una amiga de Andrés compra 2,6 kilogramos de huesillos, cuyo número decimal corresponde a 2 enteros 6 décimos. ¿Se acuerdan que la clase pasada dijo que la forma correcta es leer 2 enteros 6 décimos? Uno en forma coloquial lo llamamos 2,6, ¿ya? Así que así tiene que haberle quedado y así yo lo revisé también desde sus textos. Resuelve las siguientes operaciones. Acá tenemos sumas, restas, multiplicación y división de números decimales. Lo primero entonces, hacia abajo, ordenar siempre en forma vertical. Aquí lo tenemos ordenado, ahí tenemos la suma y sumamos. 5 más 5, 10, me reservo 1, 7 más 3 son 10, 11, 12. Y acá tenemos una reserva que comimos por aquí, la vamos a poner al tiro. 13, ahí sí, ahí estamos. 5 más 5, 10, más la reserva, 7, 3, 11, 12, 13, me reservo 1, 2, 3 y la reserva 4. Entonces tiene que haberle dado 4 enteros 35 centésimos. En la letra B tenemos una suma acá y también una resta. Lo ordenamos en forma vertical de izquierda a derecha. Acá hicimos primero la resta. 2,25 menos 1,3 y nos da 0,95 y le sumamos entonces 0,75. Y aquí nos va a dar el resultado 1,70. Acá tenemos que dividir. 75 dividido por 4. Bueno, separamos cifras. El 4 en el 7 me cabe una vez y me sobran 3. Bajamos la cifra siguiente que es el 5. El 4 en el 35 me da 8 veces porque 4 por 8 es 32, me sobran 3. Para llegar a 35, 3. Bajamos el 0 y nos va a quedar el 4 en el 30 me cabe 7 veces porque 4 por 7 es 28 y me sobran 2. Cero imaginario de nuevo, 4 por 5 es 20 y 20 nada. Acá entonces esta comita, ¿dónde nos apareció? Nos apareció cuando nosotros quisimos seguir dividiendo. Quedó acá. 4 por 8 es 32, a 35 es 13. Y aquí yo quiero seguir, entonces yo agrego un cero imaginario y entonces acá va una coma. Y en el último era 75 por 4 que nos daba 300. No nos vamos a detener en esto porque no encontré errores en sus ejercicios que ustedes ya me vieron. Ubicar la recta numérica. Acá tampoco encontramos errores. 2,25. Bueno, acá tenemos el 0, el 1, el 2. Tenemos que llegar hacia el 3. Pero vamos contando. 1, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9 y 3. Entonces el 2,25 va a estar acá. 2,1, 2,2, aquí entre el medio lo vamos a tener. Ahí está. Lo mismo acá. 1,3. 1,1, 1,2, 1,3. Ahí lo tenemos. Y el 0,75 tendríamos acá 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Entonces lo tenemos aquí entre medio. Ordena de menor a mayor. Entonces vamos a mirar los enteros. ¿Cuál es el entero más chiquitito? El 0, el 1 o el 2. El 0. Por lo tanto, el más pequeño va a ser acá 0,75. O también 0 entero, 75 centésimos. ¿Quién le sigue después? Miramos de nuevo el entero. ¿Quién es menor? ¿Quién es menor? ¿El 1 o el 2? El 1. Entonces le sigue acá un entero 3 décimos y el último sería acá entonces 2 enteros 25 centésimos. ¿Bien? Bien por acá. Vayan revisándose por favor. Acá desarrollamos los ejercicios de la página 57. Eran una multiplicación. Los quiero felicitar porque obviamente lo que yo quiero ver en ustedes es el desarrollo. A mí no me interesa que tomemos la calculadora, por lo menos todavía, y hagamos los cálculos. Así es que bien porque todo me llegó con desarrollo. 0,121 por 2. Vamos a multiplicar como siempre lo hemos hecho. ¿Ya? Simplemente teniendo cuidado con la coma al final. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 0, 0. ¿Y qué vamos a contar aquí los espacios? 1, 2. El resultado 1 y 2. Ahí queda la coma. Letra B, 3, 0, 5. Entonces miren, yo lo di vuelta. Di vuelta para que me quedara el entero acá a este lado. Es más fácil. El resultado, por supuesto, que es el mismo. 3 por 5, 15. Me reservo 1. 3 por 0, 0. Y 1, 1. Y contamos los espacios. Un espacio, un espacio. Acá ya tenemos con dos dígitos. 3 por 8, 24. Me reservo 2. 3 por 0, 0. Más 2, 2. Cuidado acá. Tenemos que dejar el espacio de la unidad. 5 por 8, 40. Me reservo 4. 5 por 0, 0. Más 4, 4. Y sumamos. 4, 2 y 4. Y contamos los espacios. 1 y 2. 1 y 2. ¿Ok? Contamos los espacios a ambos lados. Acá tenemos ya por un solo dígito. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 7, 28. Contamos los espacios. 1, 2, 3. Abajo. 1, 2 y 3. Por acá. 1, 2 por 5. 5 por 2, 10. Me reservo 1. 5 por 1, 5 y 1, 6. Y contamos el espacio decimal 1. Por acá. Tenemos ahora con decimales a ambos lados. 1 por 3, 3. 1 por 2, 2. 1 por 6, 6. Vamos a poner el de abajo. Recuerden el espacio. 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. 2 por 6, 12. Sumamos. 3, 8, 10, 3 y 1. Y ahora cuidado. Contamos los espacios. 1 tenemos acá y acá tenemos 1, 2. Por lo tanto, 3 espacios tenemos que dejar en el resultado. 1, 2, 3. Perfecto. Vamos con la G. 2 por 6, 12. Me reservo 1. 2 por 0, 0. Más 1, 1. 2 por 0, 0. Un espacio. 1, 2. 1 y 2. Bien. Letra H. Letra H. Era 6, 0, 7. Lo di vuelta. Recuerden que en la multiplicación podemos dar vuelta a los términos y no nos afecta el resultado. Entonces yo lo dejo así. 6 por 7, 42. Me reservo 4. 6 por 0, 0. Más 4, 4. Un espacio. Un espacio. Por acá tenemos con decimos, decimales a ambos lados. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Ahora 0 dice. 0 por 1, 0. 0 por 2, 0. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. Y sumamos siempre en forma vertical. 2, 4, 1 y 2. Y contamos los espacios. 1, 2, 3. Entonces 1, 2 y 3. J. J. Lo mismo. 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. Y 2 por 1, 2. Ahora todo por 1. El espacio lo dejamos. 1 por 3, 3. 1 por 2, 2. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Y sumamos en forma vertical. 6, 7, 4, 3 y 1. Y los espacios. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Por acá. Tenemos solamente entonces acá coma en este lado. Veamos aquí. 5 por 5, 25. Me reservo 2. 5 por 1, 5. 2 son 7. 5 por 0, 0. 5 por 1, 5. Y 5 por 1, 5. Dejamos el espacio. 1 por 5, 5. 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Sumamos en forma vertical. 5. 5 más 7 son 12. 1 más la reserva son 2. 5, 6 y 1. Y contamos los espacios. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. ¿Ya? Y el último ejercicio tenemos entonces comas a ambos lados. 3 por 8, 24. 3 por 1, 3. 3 por 8, 24. 3 por 1, 3. Más la reserva son 5. 3 por 1, 3. Todo por 0. Ahí está. Y todo por 1. Ahí está. Sumamos. 4, 5, 8 más 3 son 11. 1 más la reserva 2 y 1. Y los espacios. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y eso es todo lo que se hace en las multiplicaciones con números decimales. Se resuelve como siempre y simplemente al resultado final le suman los espacios. Espero que les haya ido bien. Lo que yo revisé por lo menos hasta el minuto de lo que me han enviado, bastante bien. Completa la siguiente tabla. Bueno, estará muy fácil. Acá realizamos las multiplicaciones como las hicimos recién. Y una pequeña observación nos preguntan acá. ¿Qué irregularidad observas al multiplicar? Cada vez que yo multiplico por potencias de 10, 1, 10, 100, voy a desplazar la coma hacia la derecha. Al resolver, dice aquí abajo, ¿en qué relacionan con los productos que calculaste en la tabla? Bueno, observamos la misma regularidad. Cada vez que yo multiplico por 10, por 100, por 1,000, corro la coma hacia la derecha. Eso es lo único que tenemos que observar en esta parte. Y acá tenemos multiplicaciones. Ya lo hicimos recién. No es necesario que las hagamos todas de nuevo. Pero sí quiero que ustedes las revisen con calma, lo que ustedes fueron trabajando en sus guías. Ya van a quedar aquí en el video para que las puedan comparar. Así que las vamos a pasar. Aquí una pequeña observación en este. Cuando les da este resultado, 0, 5, 0, este 0 a la izquierda ya no cuenta. Por lo tanto, sería 5, 0. Y 5, 0 es lo mismo que decir 5. Porque el entero es un 5. 0 décimos. No me afecta en nada. Por lo tanto, queda solamente como 5. ¿Ya? Creo que por acá también nos da este ejemplo. 0, 0, 4, 0, 0. Los 0 a la izquierda no nos vamos a considerar. 4, 0, 0. Solamente consideramos el entero 4. Por lo tanto, el resultado es 4. ¿Ya? Así que van a revisarlo entonces. Acá lo hicimos por potencias de vías. Van a revisar ustedes sus ejercicios. Acá teníamos el desarrollo de suma de fracciones con diferentes denominadores. Por aquí sí encontré algunos errores. Como dije en la clase pasada, cuando nosotros queremos sumar fracciones con diferentes denominadores, sumar o restar, lo primero que tengo que hacer es igualar los denominadores. No podemos resolver con denominadores distintos. Por lo tanto, vamos a revisar el primer ejercicio. Acá tenemos denominador 10 y denominador 9. Por lo tanto, inmediatamente nos doy cuenta que no lo puedo sumar ni restar. Lo tengo que igualar. Acá tenemos un número mixto. Acuérdense que teníamos que transformar primero. 1 por 10 es 10, más 6 es 16. Y mantenga el denominador, aquí está. Más 3 novenos, ahí está. Ahora ambos son fracciones. Pero tengo que igualarlos. La forma más fácil, también lo dije en la clase pasada, existen varias formas para que ustedes puedan igualar los denominadores. Lo pueden hacer amplificando una fracción, simplificando una fracción, calculando el mínimo múltiplo también, o multiplicando por los cruzados. Estamos ocupando este método porque fue el que en clases alcanzamos a revisar cuando partimos. Sin embargo, si para otro compañero, para otro alumno es más fácil ir simplificando, por supuesto que lo pueda hacer, porque finalmente vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, en este ejercicio, ¿qué hicimos? Multiplicamos por los cruzados. 16 novenos lo voy a multiplicar por el denominador contrario, que es 9. Y 3 novenos, que está acá, lo multiplico por el denominador contrario, que es 10. Ahí está. Y hacemos la operación. Recuerden que se multiplica para el lado. 16 por 9, 144. 10 por 9, 90. 3 por 10, 30. Y 9 por 10, 90. Esto ya entonces, ya los puedo trabajar, porque tienen el mismo denominador. ¿Cómo es una suma? Ahí está sumado. Y les daba 174, 90. Esto lo podemos seguir simplificando. En este caso, yo los encerré en rojo para que se den cuenta que ese es el resultado y está correcto. Pero también lo podemos seguir simplificando hasta llegar a una fracción irreductible. Les recuerdo que fracción irreductible es aquella que yo no puedo simplificar más. Entonces, acá yo la simplifique en la tabla del 2 y me quedó 87, 45 años. Lo mismo se hace acá. Todos estos ejercicios se resuelven de la misma manera. En cada uno de ellos podemos ir aplicando estrategias distintas. Como les decía recién, a lo mejor en alguno me es más fácil ir simplificando, en otro es más fácil amplificar, pero vamos a llegar siempre al mismo resultado. Acá, exactamente igual que el primero. Este número, esta fracción impropia, la tenemos que transformar a fracción. 3 por 20 más 3, 63, mantengo el denominador. Acá tenemos 10 quinceavos. Entonces, esta fracción la multiplico por 15. Ahí está. Y esta fracción... Perdón. Y esta fracción la multiplico por 20. Ahí está. Hago los respectivos cálculos, multiplico siempre hacia al lado. Aquí lo tengo. Aquí tengo la de acá. Y sumo. Ese es el resultado final. Y yo lo simplifique en la tabla del 5. Me doy cuenta inmediatamente que si el número final termina en 5, quiere decir que es divisible en 5. 3, 7 también es divisible en 5, porque son múltiplos de 5. Por lo tanto, lo simplifique en la tabla del 5 y me quedó 229, 60. Este se hace exactamente igual. Vamos a buscar otro que podíamos haber aplicado otra técnica. Ahí les dejo para que lo puedan revisar y lo puedan comparar. Por ejemplo, acá, en la letra... Este, la letra G. Fíjense que este ejercicio lo podríamos haber también resuelto de una manera aún más simple. Podríamos haber simplificado el 5 en el 5. Yo puedo simplificar esta fracción, la puedo achicar. Podría haberla simplificado inmediatamente en la tabla del 5 y arriba me quedaba 1 y abajo me quedaba 1. Números mucho más chiquititos para poder trabajarlos. Y luego podría haberlo hecho por los cruzados también. ¿Ya? ¿De qué otra manera podríamos haber resuelto otro por aquí? Este también lo podría haber resuelto así. También podría haber simplificado esta fracción solita en la tabla del 3. 3 por 2, 6 y 3 por 3, 9. Y me habrían quedado también múltiplos más chiquititos. ¿Ya? Vuelvo a insistir, la forma de resolver son estrategias distintas. Mínimo como múltiplo. Simplificar como lo que les aconsejo acá. Amplificar, en algunos casos también se podría haber hecho. O sacar mínimo como múltiplo. Lo importante es que cada uno ocupe la técnica que les sea más sencilla. Vamos a llegar siempre al mismo resultado. ¿Ya? Ahora, si ustedes están revisando y no simplificaron, a lo mejor, por ejemplo, no van a tener este resultado. Pero van a tener este, porque este está sin simplificar. ¿Ya? El primero que yo les marqué está sin simplificar. Los otros están simplificados. Si a alguien aún le queda duda, les recomiendo que por favor revisen la clase anterior, vuelvan a revisar este video, y si aún no les queda claro, me envíen un correo para aclararlo ya en forma personal. La estrategia es la misma para cualquier suma o cualquier resta de fracciones con diferentes denominadores. Se trabajan todos iguales. Entonces, pasamos ahora ya a las divisiones. Para dividir números decimales, nosotros ya habíamos visto en la clase anterior que se divide igual que siempre. Igual como los hemos hecho con los números naturales. Pero, teniendo siempre precaución de la coma. ¿Ya? No nos vayamos a olvidar de eso. Precaución de la coma. Ahora, eso, perdón, es para, sí, bien digo, para dividir. Ahora, se nos van a presentar situaciones diferentes a lo mejor si yo tengo la coma acá en el dividendo o en el divisor. Y ahí es donde vamos a ocupar tres formas a lo mejor distintas de dividir. Si tengo la coma acá en el dividendo y no tengo en el divisor, lo voy a hacer igual como lo hemos hecho siempre, simplemente teniendo cuidado de ubicar la coma. ¿Ya? Por eso acá le escribo yo que podemos encontrar tres posibilidades para dividir. Entonces, vamos a hacer los puntitos acá. Se nos presenta esta división en donde tengo coma solamente en el dividendo. Vamos haciendo. Vamos a separar cifras. El quince, vamos a hacerlo aquí. ¿Me cabe en el quince? Sí, me cabe una vez. Una por quince, quince, para llegar a quince, cero. Bajo la cifra siguiente que es el cero. El quince, ¿me cabe en el cero? No me cabe, cero. Bajo la cifra siguiente que es el cuatro. El quince, ¿me cabe en el cuatro? No me cabe, cero otra vez. Bajo la cifra siguiente que es el cinco. Y ahí viene la coma. Entonces, inmediatamente yo coloco la coma acá. Y ahora me hago la misma pregunta. El quince, ¿cabe en el cuarenta y cinco? Me cabe tres veces. Quince por tres, cuarenta y cinco. A cuarenta y cinco, nada. Bajo la cifra siguiente que es el cinco. El quince, en el cinco, ¿me cabe? No me cabe. Y ahí terminé la división. Entonces, cuando yo tengo coma solamente aquí en el divisor, resuelvemos como siempre lo hemos hecho, apenas venga la coma aquí, yo la coloco en el resultado. Es la única precaución que debemos tener. Veamos la siguiente situación. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos una coma decimal en el divisor, en el divisor y también en el dividendo? Ahí nos cambia un poquito la historia. No puedo tener comas acá. No puedo dejar una coma en el divisor. la tengo que eliminar. Para poder eliminarla, voy a multiplicar por las potencias de diez. Las potencias de diez pueden ser diez, cien, mil, un millón, diez mil, cien mil, todo uno que viene acompañado por los ceros le llamamos potencia de diez. Diez, cien, mil, un millón, diez millones, cien mil, todas esas son potencias de diez. Entonces, cuando yo tengo coma en el divisor, tengo que eliminarla y para ello voy a multiplicar por alguna potencia de diez. ¿Cuál voy a elegir? Si tengo un número después de la coma, entonces un cero. Entonces multiplico por diez. Cuando yo multiplico por diez, lo dijimos recién, yo corro un lugar hacia la derecha, corro un espacio hacia la derecha. Entonces, si aquí teníamos treinta coma cinco y corro esta coma a la derecha, me va a quedar trescientos cinco. Se me va la coma. Acá teníamos quince coma dos, como corro la coma o lugar a la derecha, se fue la coma y me queda ciento cincuenta y dos. Y ahí me queda un número natural como lo hemos ocupado siempre para dividir. Y entonces yo puedo decir el ciento cincuenta y dos en el trescientos cinco me cabe dos veces porque dos por ciento cincuenta son trescientos y dos por ciento cincuenta y dos son trescientos cuatro. Para llegar a trescientos cinco, una. ¿Ya? Entonces, ojo acá, no olvidarse, no puedo dejar coma en el divisor. La tengo que eliminar. ¿Cómo la voy a eliminar? Multiplicando por la potencia de diez. ¿Cuál potencia voy a elegir? La cantidad de números que tengo después de la coma. Acá tengo un número, un cero. Veamos acá. Misma historia. Tengo comas en este lado y en este lado. En el divisor y en el dividendo. La tengo que eliminar. Un número después de la coma multiplico por diez. Y entonces voy a correr un espacio. Acá teníamos la coma en el doce coma cuatro. Como me corrió un espacio, ahora la coma va a quedar acá. Entonces me va a quedar ciento veinticuatro coma sesenta y cuatro. ¿Lo observarán ahí? Corrí un lugar a la derecha. Y el seis coma dos se convirtió en un sesenta y dos porque corrió un lugar a la derecha. Entonces ahora, como no tengo coma, sí puedo dividirlo. Y lo hago como lo hicimos en el primer ejemplo. El sesenta y dos en el ciento veinticuatro me cabe dos veces. Dos por sesenta y dos son ciento veinticuatro. Para llegar a ciento veinticuatro, cero. Bajo la cifra siguiente, que es el seis. El sesenta y dos en el seis no me cabe. Pero aquí venía la coma. Por lo tanto, inmediatamente va la coma. Cero, porque dijimos no me cabe. Bajo la cifra siguiente, que es el cuatro. Sesenta y dos en el cuatro me cabe una vez y me sobran dos. Entonces, este ejemplo que está acá es el mismo que hicimos en la letra A. Veamos la otra posibilidad. La tercera posibilidad es que yo no tenga comas acá. Que el dividendo sea un número natural, pero sí tenga coma en el divisor. Recordemos lo que dijimos recién. ¿Puedo tener comas en el divisor? No puedo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar por potencias de diez. ¿Cuántos números tengo después de la coma? Acá tengo dos. Por lo tanto, ocupo la potencia de diez, que sería cien. Porque tiene uno, dos ceros. Un número, otro número. ¿Ok? Y entonces multiplico todo por cien. Multiplicar por cien también es correr en lugar de la coma dos veces. ¿Ya? 343, entonces yo le agrego uno y dos cero. Si no le queda claro, usted lo puede resolver. 343 por cien. Cero, cero y cero. Abajo. Cero, cero y cero. Abajo. Sería tres, cuatro y tres. Y sumamos todo eso. Me va a quedar cero, cero, tres, cuatro y tres. O sea, me queda 34.300, que es lo mismo que tenemos acá. Cuando nosotros multiplicamos por cien, si tenemos comas, corremos dos lugares la coma. Si no tenemos coma, entonces le agregamos dos cero, porque estamos agregando, estamos agrandando la cantidad. Y le agregamos dos ceros al final. Si no tengo la claridad, entonces yo lo puedo resolver. ¿Ya? Da lo mismo. Y nos quedó entonces 34.300 dividido en 32, porque recuerden que multiplico todo por cien. Ahí está multiplicado eso, por eso tengo dos ceros y está multiplicado acá, entonces uno, dos espacios que me corrí, me quedó 32. Y resuelvo mi división como siempre lo hemos hecho. ¿Ok? Bien. Ahora, dice acá, división por la unidad de seguida de ceros. Para dividir un número por la unidad de seguida de ceros, se desplaza la coma hacia la izquierda. Tantos lugares como ceros acompañe a la unidad. Aquí nosotros ahora vamos a dividir. Recién dijimos cuando yo multiplico a grano, entonces yo me desplazo a la derecha. Cuando yo divido a chico, entonces yo me desplazo a la izquierda. Lo mismo que dijimos recién, yo esto lo puedo resolver. 23, perdón, 235 dividido en 10. Lo puedo resolver así como lo estamos haciendo ahora o simplemente puedo ocupar la estrategia de correr un espacio. Separo cifras. El 10 en el 23 me cabe dos veces y me sobran tres. Bajo la cifra siguiente que es el 5. El 10 en el 35 me cabe tres veces y me sobran cinco. Pero yo quiero seguir dividiendo, entonces coloco una coma y agrego un cero imaginario. El 10 en el 50 me cabe cinco veces y ahí se me acabaron los números. Ahí me queda lo mismo, 23,5 23,5 Entonces, yo puedo resolver el ejercicio y me va a dar lo mismo. Pero la otra opción es ocupar la estrategia. Cuando yo divido en potencias de 10 me corro a la izquierda un lugar la coma. Entonces acá teníamos 235 dividido en 10 corro un lugar la coma y me queda entonces 23,5 Me queda ahí. Lo mismo acá. Estoy dividiendo en 1, 2, 3 y 4 lugares. Entonces lo vamos a hacer aquí. Tenemos 235 y vamos a corrernos 4 lugares. Entonces digo 1, 2, 3 Perdón, 3 1, 2, 3 y 4 lugares. Estamos aquí. 1, 2, 3 y 4 lugares. 1, 2, 3 Ahí. 1, 2, 3 y 4 lugares. ¿Ve? Queda exactamente lo mismo. Entonces es bueno también aplicar las estrategias para hacer los ejercicios más simples. Con números decimales cuando divido en potencias de 10 corro un espacio en la coma. ¿Ya? 1 espacio si es 10 2 espacios si es 100 3 espacios si es 1000 voy a correr la coma tantos tantos ceros yo voy a tener acá. ¿Ya? Acá tenemos 235 dividido en 100 voy a correr entonces 2 lugares en la coma. 1, 2 ahí me va a quedar 235. ¿Ya? Es exactamente lo mismo vuelvo a insistir que si usted desarrolla el ejercicio pero se va a demorar un poquito más. Esa es la estrategia para hacerlo más rápido. Para la derecha multiplico agrando coloco ceros para la derecha yo divido entonces yo voy corriendo las comas según la cantidad de ceros que yo tengo. Hagamos estos ejercicios. Quiero que tomen su lápiz tomen su cuaderno y los comiencen a desarrollar. Yo voy a pausar la grabación también los voy a desarrollar y luego nos juntamos en 5 minutitos más y van a estar desarrollados y los vamos comparando. ¿Ok? Ya. Comencemos entonces todos a trabajar juntos. Ya. ¿Listo? Entonces yo no tuve la grabación resolvimos algunos ejercicios y quiero que nos comiencen entonces a comparar con lo que fuimos haciendo acá. Vamos viendo entonces la primera voy a sacar el lápiz para poder irlo apuntando desde aquí. Ya. Entonces separamos cifras el 25. El 5 en el 25 me cabe 5 veces me sobra 0 bajo la cifra siguiente que es el 6 pero fíjense que al tiro venía la coma por lo tanto ahí la coma. El 5 en el 6 me cabe una vez y me sobra 1 bajo la cifra siguiente que es el 4 el 5 en el 14 me cabe 2 veces 5 por los 10 para llegar a 14 4 bajo la cifra siguiente que es el 6 el 5 en el 46 me cabe 9 veces 9 por 5 son 45 para llegar a 46 1 y nos daba entonces 5 enteros 129 milésimas. ¿Ya? ¿Cómo les fue? Espero que bien. Vamos con el otro. Tenemos entonces acá la coma en el divisor. Ya sabemos que eso no se puede hacer por lo tanto vamos a multiplicar por una potencia de 10 potencia de 10 que puede ser 10 100 mil 10 mil 100 mil un millón ¿Ya? Todo lo que viene acompañado el 1 y los ceros que sean. Acá vamos a ocupar el 10 eso es un por quedo como llorar por 10 porque tenemos un número después de la coma un 0 dijimos entonces que cuando multiplicamos por potencia de 10 corremos un lugar a la derecha por lo tanto aquí agregamos un 0 como no había coma agregamos un 0 como acá hay coma entonces corremos la coma un lugar a la derecha se nos fue la coma y nos queda una división de números naturales el 20 vamos a separar cifra acá el 20 en el 20 me cabe una vez y me sobra 0 bajo la cifra siguiente que es el 5 el 20 en el 5 no me cabe bajo la cifra siguiente que es el otro 5 el 20 en el 55 me cabe dos veces eso sería un 40 para llegar a 55 15 bajo la cifra siguiente que es el vamos acá el 0 el 20 en el 150 me cabe siete veces 7 por 2 14 entonces 7 por 20 140 para llegar a 150 10 había marcado bajo la cifra siguiente que es el 0 el 20 en el 100 me cabe cinco veces y 2 por 5 10 0 y ahí tenemos resuelta nuestra división en el otro ejemplo vamos a revisar acá vamos a separar cifra vamos a separar cifra el 4 en el 5 me cabe una vez 4 por 1 es 4 para llegar a 5 1 bajo la cifra siguiente que es el 3 el 4 en el 13 el 4 en el 13 me cabe tres veces porque 3 por 4 es 12 a 13 1 bajo la cifra siguiente que es el 0 el 4 en el 10 me cabe dos veces pero aquí viene la coma antes de bajar por lo tanto inmediatamente se coloca y seguimos trabajando en forma normal 4 por 3 12 a 13 1 bajo el 0 el 4 en el 10 me cabe dos veces 2 por 4 8 a 10 dos bajo la cifra siguiente el 4 en el 24 me cabe seis veces 6 por 4 24 a 24 nada bajo la cifra siguiente el 4 en el 0 no me cabe cero bajo la cifra siguiente el 4 en el 6 me cabe una vez 4 por 1 es 4 para llegar a 6 dos como le fue en estos ejercicios tenemos que tener calma solamente hágalos con calma tómense el tiempo necesario nadie lo está apurando lo importante es primero que todo las tablas de modificar como lo he recalcado una y otra vez sin las tablas en realidad no puedo avanzar ya las tablas tienen que estar aquí y así ah rapidito ágil con las tablas único cuidado entonces si tengo comas en el divisor ya sé que yo no puedo dividir tengo entonces que ocupar las potencias de 10 y voy a multiplicar entonces toda esa división por la potencia de 10 que corresponda cuál voy a elegir según la cantidad de números que tenga yo después de la coma de acuerdo y después resolvemos en forma normal y la otra precaución es cuando tengo comas en el divisor inmediatamente viene la coma la pongo al tiro yo en el resultado ya así es que harto cuidado harta concentración para resolver los ejercicios los que les propuso recién el video háganlos con calma me los mandan después en una fotito para la próxima clase yo revisarlos y espero que estén súper bien si quieren ocupar calculadora pero solamente para revisar que hayan trabajado bien ya la idea es que siempre todo venga con su desarrollo desarrollen todos sus ejercicios y pueden ocupar la calculadora solamente para revisar cómo anduvieron si no les da el cálculo lo vuelven a hacer hasta que les resulte la idea es que acá tengamos un aprendizaje que sea significativo ¿de acuerdo? vamos entonces ahora a sugerirle algunas páginas de YouTube para que puedan siempre complementar su aprendizaje acá hay tres páginas que pueden ayudarles a aclarar dudas si es que va quedando alguna yo espero que estén súper bien que en su casa estén todos bien resguardaditos bien custodiados y nos vemos la próxima semana con la próxima clase los invito entonces a revisar estas páginas para que puedan aclarar sus dudas cuídense mucho y nos estamos viendo el próximo miércoles adiós chiquillos